Y hola que tal clase, si estás buscando canciones o música de fondo famosas libre de derecho de autor o sea sin copyright para usarla en tu contenido de YouTube pues ha llegado al video tutorial correcto, a continuación escucharán de 10 a 20 segundos de 15 de las canciones más utilizadas en YouTube por canales grandes y famosos cada canción estará junto a su nombre para que la puedan identificar y de querer descargarla pues al final del video les mostraré la forma correcta de hacerlo sin problema y en menos de 2 minutos, la verdad que este tutorial te va a encantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren acá lo que dice licencia de biblioteca de audio de YouTube. Puedes utilizar esta pista de audio en cualquier video, incluso en los que monetices. La atribución no es obligatoria. O sea, la puedes utilizar y no tienes que dar reconocimiento a ninguna disquera. Entonces, en la descripción y en mi canal, como siempre, más videos similares. Si te gustó esto, por favor, suscríbete, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.